El running me aporta un momento para estar conmigo donde desconecto de todo y he visto que lo que me da el correr no me lo da ningún otro deporte. Si tuviera que elegir para siempre dónde correr en Barcelona sería en la playa porque me encanta ir al lado del mar y creo que es donde lo he vivido la mayoría de veces con mis amigas. Gracias.